¡Solta el enamorado! ¡Solta el enamorado! ¡Solta el enamorado! Te diré la presión, cuando se va de casa, que esté en el foco. Hay, 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 esa negra lista, que me tiene un foco. Y me pone, con vino el foco. Hay, 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 esa negra lista, que me tiene un foco. Y me pone, con vino el foco. Hay, 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 esa negra lista, que me tiene un foco. Hay, 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 esa negra lista, que me tiene un foco. Soy tan enamorado, de mi negra preciosa, cuando se va de casa, que esté en el foco. Soy tan enamorado, de mi negra lista, que me tiene un foco. Soy tan enamorado, de mi negra preciosa, cuando se va de casa, que me tiene un foco. Y me pone, con vino el 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 foco. ¡Gracias! ¡Gracias! Marconi, te amo ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Te amo! ¡A la lucha! ¡A la muta! ¡Abrazalo! ¡Farcović, que trabaste y cabrón! ¡Miraman! ¡Otra!